A partir del mes de octubre y después hasta el momento actual, aparecen este nuevo tipo de ERTEs, hasta estas cuatro modalidades de ERTEs, que lo que han ido es adaptándose al nuevo tipo de restricciones administrativas que se han tomado más bien a nivel ya autonómico y que han sido de distinta naturaleza. Estamos en este momento, llegamos a ser una situación, estamos en la media de lo que llevamos del mes de marzo, hay algo más de 800.000 trabajadores en ERTE, pero a datos de anteayer, el número de trabajadores en ERTE es de 783.000. Los ERTEs están bajando ahora, bueno, ahora volveremos en un gráfico más adelante, están bajando al ritmo al que vamos recuperando movilidad, eso lo veremos un poquito más adelante.